Hola amigos, bienvenidos a Menú para Todos, yo soy el Chef Guayo y llegamos al viernes de fiesta, exactamente, vamos a hacer unos platos bastante, bastante de fiesta y por supuesto, el licuado que no puede faltar para cerrar la semana, Jimmy, hoy otro licuado raro. Ay, pero son buenos la verdad. Pero están buenísimos, pero bueno, vamos a hacer un par de sanguichitos con tortitas de cerdo, de estas tortitas del desayuno que venden así para el desayuno en ciertos restaurantes, con esas tortitas, con esas tortitas, pero mi versión, así que léete los ingredientes. Claro que sí, Chef, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, todo tranquilo, que se me había olvidado, sorry, 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 perdón, es la electricidad de que ya llegamos al fin de semana. Eso quiere decir que tenés hambre, ya quieres probar ese platillo. Tengo hambre, sí, necesito, quiero probar, porque sí, vas a ver, te va a gustar, te va a gustar. Estoy seguro que sí, pero bueno, ya en casa anote porque va a necesitar cuatro rodajas de pan sándwich, seis tortitas de cerdo, también agreguen un cuarto de repollo blanco, un cuarto de repollo morado, un tercio de zanahoria, media taza de lechuga bola, media cebolla blanca, también mayonesa, vinagre, azúcar, sal, pimienta y aceite de oliva. Bueno, pues vean, vámonos con lo primerito. Son cuatro, fue más el teclazo ese de las seis, de las seis, ¿cómo se llama? Tortitas. Tortitas, ah, bueno. Sí, solo son cuatro. Interesante el color de ese repollo, ¿ah? Sí, es muy, muy, muy rico. Entre los dos creo que este es mi favorito. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, vamos a cortarlo. Siempre que corto este repollo así, me siento como los ponderados, bien conocidos y admirados, suqueros. Los churquitos. Sí, los suqueros, es que, mi respeto, mi respeto para los suqueros. Sí, la verdad que sí. Tienen su técnica. Hay lugares donde hacen unos muy buenos, la verdad. Tienen su técnica. No, y los cuchillos que usan, calibre bisturí. Como que fuera láser. Sí, son calibre bisturí, man. Mi respeto. A la cuña me lo he topado un par de veces, cabal, ahí en los chucos del campo Marte. ¿Ah, sí? Sí, Simón, ahí voy yo en el trápico y ahí está el Fernando echándose su chupa. Ahí está el perro. Que, por cierto, ahí nos estaba sugiriendo a la gente que le deberíamos de dar un programa a él. ¿A él? Ah, la rompe. Desde el día que salió acá. Sí. Hay que volver a invitarlo. Sí. Pero ahora sí lo ponemos a cocinar a él que él traiga su receta, qué es lo que quiere cocinar y todo. Hagamos chucos. Ah, pues sí, que nos haga chucos. Ya que es experto o catador. Es un enólogo de los chucos, el Rubén. ¿Cuánto se comerá ese de un bocado? Bueno, vean pues, vamos a poner aquí ya suficiente pimienta. Vamos a agarrar sal. Le voy a poner de una vez vinagre. Voy a ponerle azúcar también. ¿Azúcar? Sí. Qué interesante. Cuidado con los dedos. Sí, ya sé. Cuidadito. No hay igual las rebanadoras, las que te cortan el jamón en el supermercado. Ajá. Esas son criminales. Estaban de escuela en México y llevaron una nueva. Estábamos sacando unos eventos. Y el chef dice, no, 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 mejor que, guay, vos vas a hacer lo de la rebanadora porque vos eres el que más experiencia tenés y aquí se van a cortar. Oído, chef, segundo corte, ahí se quedó mi dedo. Como buen mexicano me dijo de todo el chef. Ajá. Ahora vamos a poner aquí la mayonesa. Y vamos a dejar eso ahí. Ahí lo vamos a dejar reposar. Ahí que se vaya haciendo, soltando todo ese sabor. Que se vaya encurtiendo. No, que se vaya encurtiendo exactamente. Aquí traigo ya esto. Veamos. Lo más fino posible esta cebollita. Y bueno. Aceitito. Ok. Vamos a poner aquí las tortitas. Y de una vez. Con todo y cebollitas llevando. Sí. Las cebollitas quiero que se vayan dorando con esto, así. Mancara melizándose y eso va a ser parte de el sanduichito. Y creo que ya vamos a irnos al corte. Ya casi nos tenemos que ir. Ah, todavía falta. 40 segundos. Todavía me da tiempo de... Bueno, me voy a quedar aquí echándole aceite de oliva al pan y poniéndolo de una vez a dorar y a tostar. Cuando regresemos terminamos el platillo. No se lo pierden. Ya volvemos. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Vean cómo va la ensaladita. Ya ven que fueron... Los empecé a mezclar y se fue bajando. Aquí es una ensalada de repueble blanco, morado, sal, azúcar, vinagre, un poco de mayonesa y zanahoria rallada. Ok. Vamos a probar aquí el punto. Ahí está. Aquí le voy a poner un poquito de agua. Espero que se ablande un poquito más. Se me quemó un poquito el pan, pero no pasa nada. Cero golas. Ahí estamos, ¿bien? Uy. ¿Qué pasa si le pongo un poquito de picante a esa ensalada? No pasa absolutamente nada. No pasa nada, bueno. Sí, aquí está el chile que van haciendo mis ojitos aquí. Ah, muy bien, muy bien. Siempre es bienvenido. Ah, vale. Típico, el hermano pequeño está viendo cómo todos los grandes juegan fútbol y está así a la orilla viendo ahí que lo dejen entrar a jugar. Algo así fue ahorita con el chile cubanero. Ya estaba calentando en la banca. Ah, vale. Vamos a ver ahora cómo está. Cómo fue con el cabanero. Quedó muy bueno. Ahorita lo voy a probar. Y esta ensalada cuando la hagan, hagan bastante porque si sobra no pasa nada, al día siguiente está mejor. Y ahora podemos usar para hacer pollo frito. Qué rico. Para hacer barbacoa. Unas, ¿cómo se llama? Costillas en barbacoa. Ahí va a ser doble. Sí, por eso. Quería ponerle seis, pero me di cuenta que iba a ser así como que era. Sí. Mucho. Cuando es carne jamás es demasiado. ¿Cómo? Cuando es carne jamás es demasiado. Por supuesto, la cebollita que le va a aportar. Qué bien. También. Un toque ahí. Ok, ya sé que voy a desayunar hoy. Ya sabes. Ahí está, ¿ves? Voy a dejar uno destapado para que ustedes puedan ver o tapo los dos. Para la foto, tapa uno nada más. Para la foto. Para ver cómo se va a ver. Uy. Voy primas. Ahí estamos, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Uy, uy, uy. Qué bueno. ¿Ves qué? Qué sandwichito para empezar el día, ¿no? No, hombre, imagínate. Para empezarlo, para terminarlo. Para terminarlo. Para los tres tiempos. Sí. Serás tortilla, ¿ves? Ahí está, cabal, el platillo ideal para este viernes de fiesta, mira. Exactamente. Recibir a tus amigos con eso. Eso es precisamente para eso, güey. Y aquí, como siempre, solo dándoles una idea inicial de, si tenés salsa barbacoa, puedes ponerle un poquito de salsa barbacoa a las tortitas con la cebolla en el sartén. Y ya tenés un plato diferente. Podemos usar pan sándwich, podemos usar pan francés, pan de hamburguesa, lo que ustedes quieran. A mí me gusta mucho usar pan sándwich. De hecho, las hamburguesas a veces lo hago en pan sándwich. Supuestamente el restaurante que dice ser el que inventó las hamburguesas en Estados Unidos es con pan sándwich y es en un horno, que es un como tostador, pero nunca pasan el pan por la plancha, sino que es así. Y cocinan la carne también así, tienen carbón por los lados, algo así, es bastante interesante. No lleva ketchup, solo lleva cebolla, pepinillo y el pan, pero supuestamente es de donde surge todo lo de la hamburguesa. Pero bueno, ahí está una opción diferente para utilizar estas tortitas de desayuno de cerdo, que son tan del gusto del guatemalteco. Una forma para hacerlas en casa distintas. Qué buenísimo. También se puede utilizar el pan de agua. Podés usar el pan de agua, el pan francés, baguette, pan chapada, lo que vos tengas. No tienen pan, agarren un par de tortillas. Ustedes, denle, van a ver, se lo van a disfrutar. Ahí estamos. Pero bueno, nos vamos al corte comercial, ¿te parece? Vámonos a un corte entonces y ya volvemos. Bueno, ya estamos aquí de regreso, listos para empezar con este licuado. Va a ser un licuado de melón, arándano y manzana, Jimmy. Así que, por favor, lejete ingredientes. Vémosle. Vamos a necesitar medio melón, también una manzana roja. Agregue media taza de arándanos, hojas de hierbabuena, azúcar y agua fría. La hierbabuena te la debo. Ah, bueno. La usé en otra cosa. No vino. No vino la hierbabuena, pero yo creo que iba a estar de más con el arándano, fíjate. La verdad te digo, creo que iba a estar de más si le poníamos la hierbabuena. La hierbabuena va cuando solo es licuado de melón. Ya cuando le metes arándano, que es un sabor bastante rico. A mí me gusta mucho ese sabor intenso y es un color súper intenso también. Un muy buen antioxidante. A mí me gusta mucho. ¡Mil! buen productor de melón guate ¿sabías? sí son súper dulces esos también el blanco también es muy bueno cuando estaba haciendo mis prácticas en Madrid un día estaban todos los chicos haciendo un gran escándalo por una fruta exótica y el cantalupe estaba atrasado con todas mis actividades y empiezan a gritar bueno, 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 bueno el cantalupe me dijo uno conoce este producto exótico tal vez en tu país no hay y dije pues sí pero yo realmente no reparé en que ellos decían cantalupe 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 en inglés es cantalup y me acerco y estaba pegando un melón cosita dijiste le dije miren yo puedo desayunar uno de esos en mi país por 5 céntimos de euro y si está ya muy 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 maduro se lo vamos a los puertos no me creían no me creían y les dije ¿saben qué? mejor disfrútenselo ustedes porque ya sé que saben en buena onda nos costó 20 euros y les digo yo pago como un euro por uno buen provecho y los dejé que se comieran el melón eso se llama melón pero a lo que voy con eso es como algo que para nosotros puede ser tan común para alguien más es algo exótico exótico y carísimo sí y ahí vamos pues como dijo Camila el viernes pasado es que esos frescos son todos raros pero no sé por qué saben rico pero se los acaba ah ya tiene su taza lista ahí está muy bien muy a 10 bueno ahí estamos vamos a ver quiero ver qué tal qué tan dulce quedó en su punto sí en su punto pero no quiero no quiero rebajarlo tanto la verdad te digo vamos a servir un poquito en este pichel y el resto lo vamos a servir ya le dio todo sal al árbol álvaro ahí está ahí está un color bastante interesante entonces ahí no es un licuado sino que es un fresco fresco es un fresco de melón con manzana y arándano delicioso que está delicioso huele riquísimo yo ya lo probé vamos a probarlo aquí buenísimo sigue estando refrescante pero bueno ahí está un refresco un fresco como ustedes le quieran llamar bastante diferente arándano melón y manzana podemos hacer un montón de combinaciones le podemos poner azúcar morena azúcar miel o sea si quieren dejarlo solo así así lo pueden dejar también sin endulzar pueden ponerle un poquito de moras también el fresco de moras es delicioso es delicioso delicioso así que ahí está una manera refrescante de terminar la semana no Jimmy excelente manera de terminar la semana combinado con ese sanduchito y ese fresquito que más crees solo le echas ahí un piquetío y ya está solo andar en chancletas en la playa tranquilo la sensación de la arena en los pies bueno ahí estás ya viene el verano así que sabores de verano también próximamente en un platón nosotros nos despedimos nos vemos el lunes ya saben nuestro horario todos los días 10 de la mañana siempre por Guatevisión de lunes a viernes y en las redes sociales nos encuentran las 24 horas del día si tienen insomnio métanse a ver los videos de YouTube ahí les va a dar un montón de ideas para cocinar al día siguiente así es sabes que le vamos a contar a la gente de qué se trata el nuevo segmento hoy viernes todavía para que de una vez contémosles cuál el que empieza el 14 de febrero el que empieza el 14 de febrero bueno la idea es que ustedes escriban a las redes sociales y que quieran venir a celebrar algo aniversario de bodas aniversario de no veasgo si quieren pedir la mano si quieren agradar a la mamá venir a comer con la mamá nosotros les vamos a hacer el plato y van a tener ustedes una mesa aquí privilegiada en medio del estudio viendo cómo grabamos menú para todos y ustedes disfrutar ese platillo especial con esa persona especial para celebrar esa ocasión especial empezamos el 14 de febrero ¿por qué? porque el 14 de febrero es el día del amor y la amistad así que ese día vamos a empezar ustedes van a escribir se van a poner pilas van a escribirnos y ellos quieren a comer ahí y aquí los vamos a estar esperando con toda la energía de la familia de menú para todos así que ya saben pilas, pilas, pilas así es mejor dicho imposible además van a tener su espacio para que puedan platicar dedicarle el platillo ese almuerzo esa cena a la persona a su acompañante a su pareja con quien vengan y pues bueno aquí van a poder conocer al chef van a conocer el set van a poder disfrutar porque el chef imagínense que privilegio que el chef les va a cocinar esa receta especial y aquí a diferencia de los restaurantes aquí no cobramos descorche ¿oí? pueden traer su botella pueden traer su vinito así que no pasa absolutamente nada pero bueno nos vemos el lunes a las 10 de la mañana hasta el lunes nos vemos feliz fin de chau